Hola chicos, bienvenidos a su canal. Les iba a comentar que le voy a hacer una broma a mi novio. Le mandé un mensaje diciéndole que le iba a hacer de cenar algo delicioso pues, algo rico. Él se espera pues su comida favorita que es la carne en su jugo o X cosa. Pero vamos a ir a comprar sopa marucha ni una coca. Vamos a ir a comprar eso, esperemos si se divierta y bueno, vamos a comprar las cosas. Los daños para comprarles cena a mi novio. También fueron aquí. ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es lo que me haces? ¡Ay! ¡Qué triste, güey! ¡Eso es sorprendido! Les quiero... ...no ver las... No sé, pero no sé. No sé. ¡Una picita para dieser, porque... Para dieser de misa, sí. Sí, pero si a mí necesita. No, 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 no. A él le gustan las bolas estas, y no estoy promocionando, creo que no, hay que me dejen. Dos mil años más tarde. Sí, sus bolas esas. Le compré sus bolas. Bueno, ahorita les damos cuando les estoy preparando sus sedes. Ya puse a calentar el agua, le mandé mensaje a mi novio, le dije que vinieron siete y media, ocho. Pero, pues creo que faltan como diez minutos a las ocho y todavía no llega. Entonces le voy a echar el agua, está caliente esta cosa. Espero y no quemarme porque estoy en media media media. A ver qué dice, ahorita que vea su cena deliciosa. Ay no. Espero y le guste esta de camarón, limón y habanero porque no tengo idea de cuál le guste. Pero a ver qué, qué me dice ahorita que llegue. Bueno, vamos a esperar a que la sopa se cosa. Igual ahorita que en cuanto llegue, les grabo video. A ver. Bueno chicos, me agarré la cara. Los platos de mi mamá del pozole. Para echarle la sopa maruchan aquí. Ya no tarda en llegar. Creo que hasta ya me mandó mensaje, pero voy a checar a ver si ya está. Ya, ya está. Para cuando llegue, pues ya vea su cena acá bien perrona. Servida y toda la cosa. Mira, ya hasta fui a cortarme una rosa del jardín de mi mamá también. Ahora me ando esmerando mucho, poniéndole hasta rosilla y toda la cosa. A ver, creo que le hizo falta agua. Ay, ya se me abrió el apetito. Pues de una vez me voy a servir la mía. Para cuando él llegue, pues ya. No me asoce nada porque ya me anda de hambre. A ver. Aquí me siento yo. Él aquí. Su rosa con sus bolas, así. Le sirvo de una vez la coca. Oye, ya me mandó mensaje y anda acá afuera. Que se espere, que se espere. Ahí voy, ahí voy. Le dije a mi mamá también que no la voy a ir hasta que fuera yo. ¡Ay, ajá! Ahí está su coca. Ahí tengo el chile de morcajete. Bueno, es de puro chile de árbol porque no tengo de Valentina. Al tenedor. Ahí está. Bueno, chicos. Voy a abrirle porque ya está allá afuera. Y ahorita les grabo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Vengo para la casa de mi novia. Me habían mandado un mensaje que me iba a hacer de cenar. Vamos a ver si es cierto que me iba a hacer de cenar. Supuestamente una cena romántica. Y pues a ver si es cierto. Dejen timbrarle. Y a ver si. Si sale. Ahorita les grabo a ver. A ver qué me hizo de cenar. ¿Está viste bueno? Te lo vemos. Bueno, ya. Ya nunca abrió. Dices que cena. Ah, sí. Una cena cabín chidondo. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Una cena qué? Adivina qué. ¿Romántica o deliciosa? De las dos cosas. ¿Adivino qué es? Deliciosa. Pues no sé. ¿Qué puede ser? A lo mejor. No sé. Algo que me guste. A ver. Venga. Pásate. Ay, disculpe la iluminación, pero se ve un poco oscuro. A ver. A ver si se ve. Un poquito más. Más claro. Un compromiso. ¿Eh? A lo venido a lo venido. A lo venido a lo venido. Vamos a ver la... Espérate. ¿Qué? Cierra los ojos. No, me voy a caer. No, chocas. No, me pego ahí arriba. No, ya pásate. Ahora sí viene lo chido. Ya me pasa. Ya. Ya te tengo. Te tengo tu cena deliciosa. Muy rica. De verdad. ¡Qué manchada! No te gustó. ¿Qué? Yo creí que iba a ser una... No, una... Una cena. Pues no sé. ¿Es una cena? Pues sí, yo sé que es una cena, pues, pero... ¿Qué te esperamos? Vean, 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 vean. ¿Ya vieron? Esta es la cena romántica. ¡Esto no era parte del trato! ¿Qué? ¿Qué? Deliciosa. Te puse... Una rosa. ¡Jala veneno! Te puse hasta una rosa. Para mí que me quisiste jugar una broma. ¿Para qué te haces? ¿Qué te... No, es cierto. ¿Qué te preguntaste que te iba a poner? No sé. A lo mejor, no sé, carne en su jugo. No sé, picadillo. Qué manchada. Ay, pero también te gusta la sopa maruchan. Yo no... Teníamos... Teníamos bien mucho que no comíamos sopa maruchan y se me antojó. Y a veces que te tengo y tus bolas. Las bolitas esas. Acá traigo las mías. Bolitas esas. No, mamá. ¿No te gustó? Sí, está padre. Sí se pudo. Sí se pudo. Ah. Tienes buena imaginación. Sí o no, sí. Pero cuando me mandaste el mensaje yo pensé que ahora era otra cosa. O sea, yo dije... Ay, aunque se va a lucir una maruchan. Sí, me lucí con una maruchan. De hecho, me quemé cuando agarré el lado de esta. Una maruchan te macho. Bueno, chicos. Yo no sabía que iba a ser una maruchan hasta que... Pues ahorita lo vi. Por eso me da risa. Sí. Se está volviendo. Sí, hay que llenar la... ¿Ah? ¡Ah! Pues es que me da, me da gracia a la vez. Pero... Se me hace chido, pues, se me hace chido porque, pues, es una sorpresa. No digo que no. Pero... Pues bueno. Pero ya me dio una... Bueno, chicos. Le... Es un video cortito. Espero y les haya gustado Pues yo nomás quise enseñarles La cena que me tenía preparado Yo quería grabar nomás el pedacito Dijo un video cortito Pero me salió con que Era una marucha Bueno Pero bueno, la intención cuenta Eso sí, eso sí, bueno Pues sí, me llamó la atención No digo que no, y pues bueno Yo los dejo porque ya se me atajó la marucha Bueno, nos vemos, adiós Acuérdense, suscríbanse, denle like a la campanita Y comparten el video para más videos Y recuerden Pongan ahí en la caja de los comentarios Si quieren que les mandemos un saludo o algo O otro video de que les guste que hagamos Y pues hasta la próxima Adiós, bye